Buenas noches chicos, ¿qué tal? Soy el Dr. Alexey Aguilar, profesor de inmunología de la Academia Gregor Mendel. El día de hoy vamos a continuar con los temas de inmunología, hoy día respecto a sistemas sanguíneo ABO o ABCero y factor ARH, ¿ok? Entonces, daditos rápidos chicos, vamos a hacer un diagrama mejor, va a ser de más ayuda creo. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? Bien, el día importante chicos es saber que desde la literatura, lo que ustedes van a revisar, el glóbulo rojo, indica que los glóbulos rojos en su superficie celular tienen más de 30 tipos de antígenos en la superficie. Estos antígenos también se los llama aglutininas, también llamados como el de sistemas sanguíneo, EMA o EMO, depende de tu literatura, glutininas. Glutininas, glutininas, ¿ok? De esos de aquí los más conocidos chicos son el sistema ABO, sistema ABO, ¿ok? Datito rápido, los antígenos que vamos a conocer aquí son el A, el B, o perdón, los grupos sanguíneos son A, que es la presencia de antígeno A, el B, el antígeno B, el AB de ambos y el O de ninguno, ¿sí? El otro grupo o sistema de proteínas de superficie, perdón, de moléculas de superficie, el glóbulo rojo, es el RH, que está dado como negativo o positivo, ¿sí? Ya sea por la ausencia o presencia del antígeno D, hay más, hay antígeno E, por ejemplo, pero los más importantes son ABO y RH, ¿ok? Entonces chicos, por trabajo el grupo ABO, ¿ok? El grupo ABO, muy bien, entonces te voy a dibujar acá cuatro pacientitos, ¿sí? Voy a dibujar dos, aquí, uno, dos, tres, cuatro y cinco, un poquito especial, además este lo voy a hacer de otro color, ¿ya? Y tiene su explicación, chicos, tiene su explicación, ¿ya? Entonces, vamos a tener acá cuatro pacientes, chicos, que van a representar los grupos, cinco pacientes que van a representar los grupos sanguíneos. Cuatro de ellos son los que ya tú lo conoces, los otros van a ser parte de tu gregordato, ¿ya? Con esto de acá te luces, ¿ya? O sea, te vengo o no te vengo en tu examen, ¿ya, chicos? Hay cosas que tú tienes que saber, pues, uno de esos casos raros que te puede tocar de aquí en adelante en tu vida como médico. Y de todas formas te vas a lucir, pues, ¿no? Porque estás con un conocimiento bueno, ¿no? Entonces, empecemos, chicos. El primero, lo que vamos a evaluar en este cuadrito va a ser la superficie celular, superficie celular, el suero, ¿a quién dona? ¿Quién le dona? ¿Quién le dona sangre, no? ¿Sí? ¿Quién le dona? ¿Quién dona y quién le dona? ¿Ok? Y un poquito más por aquí, un extra, vamos a ponerle extra. ¿Ok? Ok, chicos, entonces, primero tenemos el grupo A. El grupo A, ¿qué tiene de característico, chicos? Entonces, voy a hacerles acá un esquemita así rápido nada más para que entiendan cómo funciona esto. Esto funciona así, chicos. Esto es un vaso sanguíneo. Tenemos un glóbulo rojo con su antígeno de superficie. Y acá tenemos un anticuerpo. ¿Sí? Si nosotros tenemos un antígeno X y tenemos un anticuerpo en el mismo suero, para ese antígeno, esto se va a destruir. Y en este tema, o la destrucción de un glóbulo rojo, se denomina hemólisis. Lisis de la sangre. ¿Y quién es el representante de la sangre? Un glóbulo rojo. Hemólisis. Entonces, lo ideal es que el antígeno y el anticuerpo sean diferentes, para que no haya hemólisis. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, vamos a jugar acá con los resultados, con los valores. ¿Ok? Entonces, el grupo sanguíneo A, ¿qué tendrá en su superficie, chicos? Antígenos A. ¿Sí? ¿Qué tendrá en el suero? Anticuerpos... Anticuerpos contra el antígeno A. No. ¿Contra quién tiene que tender? Recuerda que te dije que solo hay antígeno A. Y hay antígeno B. Y hay antígeno B. ¿Sí? Con esto salen los grupos sanguíneos. A, B, A, B y O. ¿Cuándo con esto? Sale esto. ¿Ok? Entonces, solo hay dos posibilidades de antígenos. A, B o nada. Perdón, cuatro. A, B, nada o ambos. En el A, solo va a haber el A. ¿Y en su suero qué va a haber? Anticuerpo contra el A. No. ¿Contra quién tiene que haber? Contra el B. Por eso es que a un paciente A, si tú le pongas de sangre tipo B, toda esa sangre se va a emolizar, se va a destruir, no va a servir de nada. ¿Ok? ¿A quién dona? Bueno, vamos aquí primero a hablar con el otro paciente. El otro paciente. El otro paciente es un paciente grupo B que tiene su superficie antígeno B. Por lógica, el anticuerpo que tiene el suero es A. Muy bien. El otro es un paciente AB que tiene su superficie antígeno B. A, B, A y antígeno B. ¿Sí? ¿Y qué tiene el suero? Nada. Y con mayúsculas. ¿Ya? Nada. Con signos hay nada. ¿Sí? Tiene nada. Porque si tiene un anticuerpo A, destruye. Anticuerpo B, destruye. Muy bien. El otro es uno O. Con rojito. O. ¿Sí? ¿Qué tiene su superficie? ¿Va a tener algo? No tiene nada. Pero mira, date cuenta, lo pongo con minúsculas y entre comillas. Ya vas a ver por qué. Es un truquito. ¿Ya? ¿En su suero qué tendrá? Si no tiene nada que lo reconozca, que lo opsonine para destruirlo, tiene anticuerpos A, anticuerpo B. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Aquí en dona. Entonces acá hay que jugar. ¿Sí? Vamos a poner el A para aquí. Este es un dibujito. Ojalá te sirva. A mí me fue muy útil. Hasta ahora me es útil. Espero que también le des buen uso. ¿Ok? Entonces, esto funciona así. Tú pones tus cuatro grupos en minúsculas. ¿Ya? El O. ¿A quién le puede donar? Siempre es hacia abajo. La regla es que esto funciona hacia abajo. ¿Sí? Esto funciona así, chicos. Esto funciona hacia abajo. ¿Ya? El O. ¿A quién le dona? Le puede donar al A. Le puede donar al B. Le puede donar al AB. Y se puede donar a sí mismo. Esas son las reglas del juego. Hacia abajo y hacia sí mismo. ¿Ok? Entonces, el A. ¿A quién le puede donar? El O, perdón. No, ojo. El O. ¿A quién le puede donar? ¿A quién dona? Dona al A. Dona al B. Dona al AB y dona al O. Muy bien, chicos. ¿Y quién le dona? Solo el O. Nadie más le puede donar. Vamos con el A. El A, chicos. El A dona a quién? El A dona al AB y dona a sí mismo. Entonces, ¿a quién dona? Dona al A y a la B. ¿Y quién le dona? El O y sí mismo. El O y el A. Muy bien. El B. El B igual, chicos. El B dona al AB y se dona a sí mismo. Entonces, ¿a quién dona? A sí mismo y a la B. B, AB. ¿Y quién le dona? ¿Quién le da? El O y el B. Perfecto, chicos. ¿Y el AB finalmente? ¿El AB a quién dona? No hay nadie más abajo. A sí mismo nada más. ¿Sí? ¿Y quién le dona? El O, el A, el B. Entonces, ¿a quién dona? Lito. A sí mismo. ¿Y quién le dona? Le dona el A. Le dona el B. Le dona el AB. Le dona el O. Chicos, por si acaso, esto no significa que tienes un paciente y de frente, o sea, si tienes O y A, le vas a dar, pues, obviamente, el O, ¿no? O el A. O sea, siempre lo ideal es lo más parecido. AB con AB. Obviamente le puedes dar O, pero es mejor si tienes un AB. ¿Ok? ¿No, chicos? Este último, ¿ok? Vamos a tenerlo por ahí en cuenta. ¿Qué más? Perdón, acá todavía. Mire el AB. El AB recibe de todos, ¿verdad? ¿Cómo crees que se lo llame? Se lo llama receptor universal. Muy bien, chicos. ¿Y cómo crees que se lo llame luego? Le da a todo. A todo le da. Bravo, es donador universal. Obviamente solo si es este grupo A, porque puede ser o negativo o positivo, ya no es lo mismo. Estamos hablando solo con este grupo. ¿Ok? ¿Qué pasaría si al A le das B? ¿Qué pasaría? Te hace hemólisis por el grupo B. ¿Y acá qué pasaría? Te haría hemólisis por el grupo A. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero estos dos te hacen hemólisis, o sea, en otras funciones. ¿Y qué pasa con este, doctor? ¿Por qué lo tiene separado solito? A este se llama fenotipo Bombay. ¿Ok? Fenotipo Bombay. Es único, chicos, ¿ah? Eso tiene una explicación. Te voy a hacer tu dibujito aquí. Sí, porque aquí ya. O acá. Mira. Hay un cromosoma, chicos. Este es el cromosoma 9, si no me equivoco. O al búscalo. No estoy muy seguro ahorita. El cromosoma 9 codifica un gen, que es el gen HH. La dominancia implica que se exprese lo que tiene que codificar. ¿Y qué codifica, chicos? Codifica... Es como una... Es como si la célula encima tuviera así un... Este es su cabello. Es el cabello de la célula. Así. En todo lado. Entonces, esa es la base para que existan los grupos sanguíneos A, B y A, B y O. ¿Ok? Y este antígeno H, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por una molécula de galactosa en un extremo. El otro extremo también tiene galactosa. Galactosa. Y en medio es una molécula de... N-acetylglucosamina. ¿Sí? Glucosamina. ¿Ok, chicos? Entonces, para que se forme el grupo A, B, este... A, B y O, eso tiene que estar presente. ¿Ok? Entonces, chicos. Hay una expresión genética. O sea, hay una expresión en los cromosomas, obviamente. Tienes el cromosoma que va a codificar la expresión del gen A, de la proteína A, de la proteína B. O que no se exprese, ¿no? Tú puedes tener... Tú puedes tener, ¿no? A, A. Puedes tener A, B, B. B, B. A, B. ¿Sí? A, B. Las codificaciones que tengo. Acá también puede ser A, B. Se va a expresar el A. B, A. Se va a expresar el B, ¿no? Entonces, tienes todo eso. Simplemente tienes A, B. Eso no se expresa. Ese es el O, digamos. ¿Ok? O este también es el O. Este es acá. El O es acá. Este es A, B, B, tampoco. A, B. ¿Sí? Acá el resultado es el A como expresión. Acá el resultado es el B. Acá es el AB. Y acá es el O. ¿Sí? Porque por dominancia. Por dominancia y rocesivo. ¿Ok? Entonces, acá es con dominancia. Entonces, chicos, genéticamente se codifican enzimas. ¿Sí? Encimas que van a llevar a cabo la diferenciación de este compuesto en uno o en otro. ¿Ok? Entonces, partamos de esto, chicos. A este antígeno H, porque esto se le llama antígeno H. Se le va a agregar... Se le va a agregar... Acá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Se le va a agregar para el grupo O. Ya. Se le va a agregar una molécula de fucosa. Lo voy a poner así. Fucosa. ¿Sí? Se le va a agregar una molécula de fucosa. ¿Sí? Esto va a seguir su camino. ¿Y qué vas a tener ahora? Vas a tener tu molécula de galactosa, tu molécula de... En la sección este es antígeno H, no te olvides. ¿Ya? Este es tu antígeno H. Pero ahora lo vas a tener con una molécula de fucosa. Oh, perdón. Vamos a cambiarle este color para que no te vayas a equivocar. ¿Sí? Tienes tu molécula de fucosa. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, esta molécula de fucosa va a hacer que esta molécula, esta nueva molécula, sea el antígeno, o bueno, llamemos antígeno, pero esto es el grupo O. ¿Sí? ¿Con qué colorcito está? Porque no te equivoques. Con rojito. Con rojito. Esto es equivalente al grupo O, o grupo cero. Como quieras llamarlo. ¿Sí? Es un paciente con grupo O. ¿Ok? A esto tú le puedes agregar dos cositas. Bueno, básicamente tres, ¿no? Según lo que codifique, ¿no? Cada una de las enzimas. Entonces, tienes tres. Si tienes una enzima que le agrega lo que se llama un N-galactosamín, un N-acetil-galactosamín. Vamos a ponerlo aquí. El colorcito es manjado. Si le agrega un N-acetil, una molécula acá. De N-acetil-galactosamín. No es glucosamina. Este es galactosamín. Se va a transformar en lo que tú conoces como el grupo A. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Qué más tenemos? El grupo B falta, ¿no? Entonces, el grupo B va a salir si tú a este le agregas una galactosa. Entonces, si le agregas una molécula acá de galactosa. Si le pones una galactosa. Vamos a poner el otro extremo, perdón. Si tú le agregas una galactosa, te va a salir el grupo B. ¿Ya? Grupo B. ¿Sí? O sea, tu antígeno H está solito. A tu H le agregas una F. ¿Sí? Va a salir el grupo O. O sea, lo. Si le agrega el galactosamín, sale el A. Si se le agrega la galactosa, sale el B. Y obviamente, si se le agrega ambos. Si se le agrega ambos. ¿Qué va a salir? ¿Qué crees que va a salir? Obviamente el AB. Va a salir el AB. ¿Ok? Ese es el origen, chicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que haber? Para que se formen los grupos. El antígeno H. ¿Qué pasaría? La tito A. ¿Qué pasaría si lo que se expresa es un gen HH? Es recesivo. Recesivo. ¿Y qué no va a haber? No va a haber antígeno H. Si no hay antígeno H, ¿qué es esto? Si no hay antígeno H, ¿la fucosa va a tener a quien agregarse? No. No va a haber O. ¿Qué implica eso? No va a haber A. No va a haber B. No va a haber AB. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, el fenotipo Bombay. Chicos, el fenotipo Bombay es esto. El fenotipo Bombay es que, obviamente, cuando tú le haces los exámenes, las pruebas simples, ¿no? Que hacemos para determinar el grupo sanguíneo, va a aparentar un falso O, porque cuando tú haces el examen, no te va a reaccionar al A, no te va a reaccionar al B. Obviamente, porque no hay antígeno, no te va a reaccionar al AB, obviamente, ¿no? Por lógica. ¿Y tú qué vas a pensar? Ah, es un O. ¿Por qué el O no reacciona? Pues mira. Mira. El O. El O que tiene en su superficie. No tiene nada. Entonces, tú le pones anticuerpos A. ¿Va a reaccionar? No. ¿Le pones anticuerpos B? No. ¿Por qué haces el examen, chicos? Tú a un A le agregas anticuerpos B. ¿Y qué pasaría? Perdón, le agregas un grupo B, donde hay anticuerpos A, va a reaccionar. Entonces, vas a ver qué grupo es. Pero al O, tú le agregas anticuerpos A, no se va a destruir. Anticuerpos B, no se va a destruir. ¿Qué vas a pensar? Que es O, obviamente. Lo mismo pasa con el Bombay, porque el Bombay no tiene nada. Entonces, tú le agregas... No tiene antígeno A, obviamente, ¿no? Si es NOA, es porque no tiene antígeno A. ¿Le agregas anticuerpo A, va a haber algo? No. ¿Le agregas anticuerpo B, va a haber algo? No. ¿Qué vas a pensar? Que es grupo O. Entonces, esto, que no hay el antígeno H, se le conoce como fenotipo Bombay. Afortunadamente, chicos, es raro. Uno en 300.000 o 3 millones, no recuerdo cómo era el porcentaje. Es 1 en 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Así es, si es que no me equivoco. Es así, más o menos, chicos. Y son pocos, y es parte familiar de herencia. Entonces, es un grupo pequeño que lo va a atender. Entonces, es raro y te vas a evitar este problema. Ese es el fenotipo Bombay. Entonces, el fenotipo Bombay en su superficie... Por eso te puse acá el grupo O. ¿Tiene nada? ¿No tiene nada? Mentira. Pues, ¿a quién tiene? ¿Élo a quién tiene? ¿Tiene un antígeno? ¿Qué antígeno? No, H. Por eso te lo he puesto entre comillas. No tiene el A y el B, pero tiene el H. El Bombay, ¿quién tiene en su superficie? ¿Tiene el H? No. Le ponemos que aquí, en la superficie celular, nada, ni siquiera el antígeno H. Porque es recesivo. ¿Sí? ¿En su suero qué va a haber? ¿Qué crees que va a haber? ¿En su suero qué crees que va a haber? A ver, dime. ¿En su suero qué crees que va a haber? ¿Va a haber anticuerpos? No va a haber ninguno. Pues, mira, a ver. No, también te lo he puesto en tu diapositiva. No hay nada en la superficie celular, excepto el antígeno H. ¿En el suero hay algo? No, no hay nada. ¿De quién recibe? Recibe del Bombay. ¿Sí? De sí mismo. ¿A quién le da? Ese sí le da a todos. Porque no tiene, pues. Mira. Entonces. Es este. Antígeno H. ¿Tiene el suero? No tiene nada. Tiene nada, pues chicos. ¿Cómo va a producir contra algo? Porque uno produce los anticuerpos porque lo ha encontrado a su opuesto. ¿A quién le da? Solo le puede dar al Bombay, chicos. ¿Sí? Solo le puede dar al Bombay. ¿Y quién le dona? Le donan todos, chicos, acá. ¿Sí? No hay problema. Le donan el mismo Bombay. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces. Es un datito, ¿ah? Es un datito extra. El fenotipo Bombay. ¿Sí? Para que te luzcas ahí con tu doctor. ¿Verdad? No te olvides este esquemita de donación. ¿Ok? Entonces aquí, chicos. Vamos a la diapositiva. La diapositiva, ya sabes. Grupo A, antígeno A. Grupo B, antígeno B. O, ninguno, entre comillas. ¿Por qué? ¿Qué tendría? Tendría antígeno H, ¿verdad? Muy bien. El AB, hay B. Y el Bombay, ni siquiera antígeno H. Perfecto, chicos. Si es A, ¿va a tener anticuerpo A? No, tiene que tener el B. Si es B, tiene que tener el A. Si es O, como no hay nada, anti-A, anti-B. El AB no te conviene, porque si no reacciona, y acá pues ninguno. ¿Ok? ¿De quién recibe? Acuérdate de la esquemita. O, A, B, AB. Hacia abajo todo. Así, 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 así. Así mismo, así mismo, así mismo, así mismo. El A, ¿de quién recibe? Recibe del O y de sí mismo. ¿El B, de quién recibe? Del O y de sí mismo. El O, ¿de quién recibe? No, perdón, acá. ¿El O, de quién recibe? Del O. ¿A quién da? El A, el B, al AB y al sí mismo. ¿De quién recibe el AB? De todos. ¿Y a quién da? Solo a la B. ¿Sabes qué? Es hacia abajo, ¿ah? No te olvides. Perdón, perdón, chicos. Perdón, perdón. Ya. Y el Bombay, ¿a quién le da? Le da al Bombay, al O, al B y al A, ¿no? Como dijimos, este, mira, le da a todos. Es donante universal, pero en el ABO. Y este recibe de todos, receptor universal en el ABO. ¿Ok? Bien, chicos. Esto es lo que te estaba diciendo, el fenotipo Bombay. ¿Sí? Tienes acá tu galactosa, tu N-C-T-glucosamina y tu galactosa. Este es el H. ¿Ok? A este se le van agregando. ¿Sí? Se le agrega, ¿qué? Una fucosa para ser O. ¿Sí? Para ser O. Del O le puedes agregar una N-acetil-galactosamina. La galactosamina que es el morado. Y se transforma en A. O le puedes agregar una galactosa. ¿Sí? Y se transforma en el B. ¿Sí? Entonces tienes esas formas. Del H, vas al O. Del O, al A y al B. ¿Ok? Ahora, chicos, el factor RH. ¿El factor RH qué tiene que ver? El factor RH está dado por, es un cuarto resumen, está dado por la presencia de un antígeno D. Su presencia es ausencia. ¿Ok? Está codificado también por un DD. ¿Vale? Esa es la presencia de antígenos DD. Es la ausencia. Este es un negativo, este es un positivo. ¿Sí? Esto es genéticamente. ¿Bien, chicos? Entonces, el RH positivo tiene que tener antígeno D en su superficie. Este es el antígeno D. ¿El RH negativo? Nada. ¿Dónde está? No hay. No hay. No hay nada. Entonces, si tienes aquí en la superficie celular este antígeno, que es este, corresponde con este, ¿vas a tener anticuerpos? No. Pero si no tienes acá, sí, pues, porque no se va a destruir. No hay ningún problema. ¿Ok? Esa es la lógica. Pero acá hay un ratito extra. Te voy a poner acá. ¿Sí? Esto es para el labo. Te voy a poner para el RH aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa con el RH? Entonces, el RH, como te dije, igual está genéticamente por un alelo de D. Para que sea positivo, significa que exprese el antígeno D. Y si es D, 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 que es recesivo, es negativo, no hay antígeno. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si hay antígeno D, ¿qué hay? En el suelo, ¿qué hay? ¿Hay anticuerpos? No anticuerpos. Si no hay antígeno, si hay anticuerpo, anti-D. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora, acá hay un ratito muy importante. Entre el ABO y el RH. El ABO versus el RH. Cuando tú das a un paciente una sangre equivocada, que no sea, que genere hemólisis, la más grave va a ser aquí. Esta es la más grave. O sea, la incompatibilidad, perdón. Así lo vamos a llamar. ¿Ya? No se ataca el resumen. Grupo. Incompatibilidad. Vamos a llamarla incompatibilidad. ¿Qué quiere decir la incompatibilidad? Por ejemplo, yo soy grupo B y tú eres grupo A. Entonces, necesitas donante. Si yo te doy sangre, eso es incompatibilidad. ¿Sí? Entonces, la incompatibilidad está dada por eso. Porque tú le vas a dar un grupo y va a ser una reacción de hemólisis. ¿Ya? Incompatibilidad va a ser la reacción de hemólisis. ¿Ok? Entonces, la incompatibilidad que tú tienes que ver puede ser de grupo ABO o de factor de RH. ¿Ok? Entonces, el ejemplo más importante aquí, que tal vez te lo van a poner, es lo que pasa cuando tienes una gestante. Una gestante. Tienes una gestante. Aquí está el producto. ¿Ok? Tienes a la mamá, que es RH negativo. Hablamos de grupo. Tienes al producto, que es RH positivo. Hay un notito importantísimo, chicos. Esta es una de las incompatibilidades. Es la incompatibilidad materno-fetale. ¿Sí? Entonces, esta incompatibilidad, chicos, ¿qué dice? Por ejemplo, tienes acá a la mamá y tienes al recién nacido. ¿Cómo se da la incompatibilidad en este caso? En grupo también hay, no solo esto, el factor es el más importante, el que más tenemos que tener cuidado en el ámbito clínico, ¿no? Pero en el ABO también se va a dar. ¿Qué pasaría? Para que haya incompatibilidad entre la mamá y el recién nacido, para que sea incompatibilidad de grupo, ¿qué tendría que haber? La mamá tendría que ser O. ¿Sí? Y el recién nacido A o B. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Si fuera el problema con el RH, la mamá tiene que ser negativa. Acuérdate, las mamás siempre son negativas. Negativas, así. Si no, mi parto va a ir mal. Acuérdate, así. Acuérdate. La mamá siempre es negativa. El niño siempre quiere nacer. Bueno, yo soy positivo, voy a nacer, dice. El positivo. ¿Ok? Estas son las circunstancias que tienen que ocurrir para que se dé incompatibilidad. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué pasa? Eso es para que se dé incompatibilidad. Pero acá lo que tú tienes que saber es que cómo es que se da esta incompatibilidad. Como es, hablamos del caso de la embarazada, ¿no? El ABO se da desde la primera gestación. Imagínate que tú tienes esposa o no tienes tu hijito. Y bueno, pasa esto con tu esposa y con tu hijito, ¿no? Que son tu esposa es de grupo O y tu hijito es de grupo A. Va a estar el primer embarazo. Pero con el RH no. El RH, el primer embarazo. O que haya tenido un aborto. O no. La primera circunstancia. Lo primero es sensibilizarse. Ahora te voy a explicar por qué. La sensibilización es decir que van a entrar en contacto estos dos grupos sanguíneos. ¿Sí? Y va a recién como que reaccionar. Pero no va a ser a tiempo para el primer embarazo. ¿Y cómo se sensibiliza? Puede ser por un embarazo. Su primer embarazo. Primero. Puede ser por un aborto. Puede ser por una mola. Puede ser por una transfusión. Puede ser por un embarazo también ectópico. ¿Sí? Porque hay un ser que se está formando. Esas cosas las sensibilizan. Y hace que qué. Que se forme. Inmunoglobulina G. ¿Sí? Pero que al primer embarazo no le va a faltar. Pero cuando haya un segundo embarazo. Esta IgG va a atravesar la barrera de la placenta. Va a atravesar la placenta. Y se va a ir hacia el fetito. Y lo va a destruir. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, chicos. ¿Ok? Entonces. No, no lo va a destruir. Pero se llama enfermedad hemolítica de trasignacido. ¿Ok? Eso es lo que pasa. ¿Ok? En cambio acá solo es la primera gestación. La primera ya está dándote síntomas. ¿Sí? ¿Y cuál es el tratamiento aquí, chicos? Por si acaso te pregunto. Tal vez. El tratamiento. Porque el problema aquí, chicos. Es que cuando hay hemólisis o ruptura de glóbulos rojos. Aquí se produce lo que es. La liberación. Bueno. De bilirrubina. Sí. Bilirrubina indirecta. Bilirrubina indirecta. Tenemos dos típulos de bilirrubina. Bilirrubina directa. Indirecta. La indirecta es la que viene de los glóbulos rojos. La directa es después de que sea. Inmetabolizado en el hígado. La indirecta tiene capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Eso quiere decir que atraviesa esa barrera que supuestamente es impermeable. Y se impregna. Sí. Se impregna. A nivel cerebral. ¿Sí? Produciendo toxicidad. Uno de esos síntomas. Bueno. De la clínica que te da es el kernícterus. ¿Sí? O sea, te va del ictericio, obviamente, ¿no? Porque ya estás liberando bilirrubina a la sangre. Pero clínicamente lo que tú tienes que evitar en tu recién nacido es el kernícterus. ¿Sí? Que es la afección crónica por ictericia. Este. Entonces, tú tienes que evitar esto. ¿Qué pasa aquí? El tratamiento se llama hexanguineotransfusión total. Entonces, te pueden preguntar, ¿qué pasaría acá con el recién nacido? Porque al tratamiento le vas a dar al recién nacido, obviamente. Al recién nacido, ¿qué le vas a dar? Tratamiento para el recién nacido. ¿Qué le vas a dar? La hexanguineotransfusión es eso, chicos. Sacar su sangre y darle otro tipo. Y es manualmente, por lo menos acá en Perú es manualmente. Si hay incompatibilidad de grupo, chicos, tú lo que le vas a dar es el donante universal. Vas a dar O. ¿Sí? Le vas a dar O. ¿Ya? Le vas a dar O. Así sea grupo A, chicos, tú le vas a dar O. Tú le vas a dar grupo sanguíneo. ¿Ya? Y el RH, ¿cuál va a ser? El RH va a ser el del recién nacido. ¿Sí? Puede ser positivo, puede ser negativo, no hay ningún problema. Pero si la incompatibilidad es de factor, tú le vas a dar el ABO del recién nacido. ¿Ya? Y el RH que le vas a dar, ¿cuál crees que va a ser? Negativo. Negativo. ¿Sí? Ese es el tratamiento. Sí le tienes que dar al recién nacido. A ti todo extra, a ti todo extra. Y te preguntan, eso es para el recién nacido. El tratamiento para la mamá, sobre todo para cuando pasa el RH. Tú le das anticuerpos contra la IgG, contra este IgG. Antes de que haya su segundo embarazo. Le das entre la semana 24, 28, perdón, y 34. ¿Sí? Y le das hasta 72 horas postparto. Y le das 300 microgramos intramuscular. ¿Ok? Chicos, entonces, eso es RH y ABO. ¿Ok? Entonces, aquí chicos no hay más. Más que el repaso que habíamos estado haciendo. Bueno, eso es lo mismo que les había comentado. ¿Ok? Entonces, eso es todo chicos. Espero que se les ha agrado esta clase. Y bueno, que tengan buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!